¿Qué tranza banda? Yo soy Jonathan y bienvenidos a Black Vapor. Pues bueno banda, lo prometido es deuda. Les habíamos quedado de ver lo que son la revisión de los Bors Duo. Nos faltaban estos de aquí. Recordemos que lo que es la línea Blizzard, la cual va a salir por acá, es la línea fresca de esta marca. Y lo que es Duo nos vamos a una mezcla de dos frutas. En este caso, pues bueno, al igual que en la anterior, tenemos cuatro sabores. Los cuales son kiwi y fresa, guayaba y pitaya, durazno y frambuesa y manzana con sandía. Estos son los sabores que tenemos de Bors Duo. Así que, pues bueno, ya hemos platicado de las calidades tanto de impresiones, botellas y demás en la otra revisión. Si quieren verlas, se las voy a dejar acá abajo en la descripción. Y vamos a darle ya a lo que son los líquidos. Vamos a comenzar con el de kiwi y fresa. Un poquito aquí al RDA. Estamos utilizando un Royal Hunter de Council of Vapor. Debo decirles, es uno de mis atomizadores favoritos. Siempre me ha gustado y, pues bueno, siempre da buen sabor. Así que me parece un buen atomizador para probarlo. El sabor es muy rico. Algo que debo decir, que ya habíamos dejado claro en la revisión anterior de Bors. Es un sabor muy bueno. Y, pues bueno, aquí hay que tomar en cuenta que esta es una línea más dulce. Y la combinación de frutas, pues bueno, a veces es algo complicada porque predomina más una que otra. Aquí yo considero a mi gusto, siento que predomina un poco más la fresa. Y sí, bueno, yo creo que coincidiremos varias personas con ese punto. Pero es una mezcla muy rica. El kiwi da un acidito bueno en el líquido. Y la fresa, pues bueno, se queda más que nada el sabor ahí en nuestro paladar. Vamos a darle otra calada. Está muy bueno. Dulce, rico, pero aquí hay algo importante. Hay líquidos que son tan dulces que no podríamos vapearlos ni siquiera a mediodía. Yo considero que todo lo que es la línea de Bors Duo y la línea de la Blizzard, considero que podemos vapearla todo el día sin problemas. Creo que solo hay un sabor que me parecía muy dulce. Ahorita vamos a ver de nuevo cuál es. Pero aún así yo considero que son de Vaple Day sin problemas. Así que vámonos ahora con lo que es guayaba con pitaya. Debo decirles algo, principalmente ninguno de los dos me gusta en fruta. En la fruta sí no soy tan fan. Pero vapeado me he encontrado con buenas sorpresas, con algunos sabores que no me gustan comidos. Así que, pues digo, no creo que esta pueda, no pueda ser la excepción. Así que, pues bueno, vamos a echarle un poquito. Realmente, como les digo, los sabores en comida no me encantan. Así que realmente no los conozco al 100. Pero he probado líquidos de guayaba ya algunas veces anteriores. Como lo son el Mamasan del Wabapop. También lo que es Freshie de guayaba. Por acá va a aparecer el Mamasan y por acá va a aparecer el Freshie. Así que para que vean de qué estamos hablando, los pueden encontrar también en la página. Así que, pues bueno, aquí principalmente destaco mucho el sabor a la guayaba. Eso sí, no falta. Sí, no, para nada. Está muy bien. Les digo, vapeada la guayaba sí me gusta. Comida no. Y se me hace un buen líquido. Eso sí, este yo en lo personal no lo vapearía todo el día. Pero por mi gusto. Eso sí, es un buen líquido. Solamente a mí no me cae. Ahora vamos con este de aquí. Que es el de Durazno con frambuesa. Ahora, ¿tiene algo la frambuesa? No sé si no hay tantos saborizantes, este, bueno, que sean a frambuesa. Pero bueno, siempre me sabe muy similar cualquier líquido que lo lleve. No he logrado ver muchas diferencias entre uno y otro. Pero, pues bueno, vamos a ver qué tal hace la combinación con el Durazno. Vamos a poner por acá el cap. Y. Y ahí está el sabor que les decía de la frambuesa. A mí me gustan mucho estos líquidos. Los líquidos frambuesa. Lo he repetido como 20 veces. Pero los líquidos sabor frambuesa me gustan. Son un sabor rico, es dulce, pero no tanto. Igual por ahí podemos encontrar lo que son los SVRF, el Satisfying. Por acá va a aparecer también. Y, pues debo decir que se asemeja mucho. Pero el Durazno es un poco más sutil. Casi, casi podría decirles que, pues bueno, aquí realmente no te dice Durazno más frambuesa, ¿no? Aquí te dice Durazno más frambuesa. Entonces, realmente se supone que es una combinación que debería ser una mezcla casi exacta. Pero sí debo decir, destaca mucho la frambuesa. Da un toquecito al Durazno. Pero es muy sutil. Realmente yo en lo personal no logro distinguirlo. Pero sí, este sí lo podría vapear todo el día sin problemas. Vamos a ponerle palomita también. Así que, pues bueno, ya sacamos algodones. Y vamos a probar manzana sandía. Que este yo creo puede ser también una excelente opción. Me suena a un sabor bastante fresco. A mí los líquidos con sandía me gustan bastante. En manzana, debo decir, en vapeo soy más manzana verde que manzana roja. Pero bueno, no es una cuestión de que sean malos o sean buenos. Simplemente es gusto propio. Aquí yo destaco más la manzana que la sandía. Bueno, realmente no sé. Bueno, hemos visto que tenemos audiencia de otros países también americanos. Pero los que sean de aquí de México van a reconocer lo que son unas paletitas de sandía. Que por acá también van a aparecer para que vean cuáles son si no les queda claro. Y yo digo que ese es el saborcito a sandía que es muy tenue, que podemos tener. Es muy similar. Y por acá tenemos la manzana muy destacada. La manzana es demasiado potente el sabor. Y debo decir, esta manzana roja sí me gustó mucho. Así que, pues bueno, ya probamos los cuatro sabores. Debo de decir que en lo personal el único camino me encanta, pero les digo realmente es por mi gusto. Es el que lleva guayaba con pitaya, si no me equivoco es este de aquí. Pero les digo, no es que son más líquidos. Son muy buenos líquidos. La verdad es que están muy bien hechos. Lo personal me gustaron. Es una línea de ocho sabores. Y, pues bueno, siete. Me gustaron uno, ¿no? Y fue simplemente porque a mí esa fruta no me gusta. Pero de ahí en fuera considero que lo que es la línea Duo es una excelente opción. Dejando de lado a las personas que les gusta lo fresco ahí con su Blizzard. Los que quieran algo dulce, que se vayan por el Duo. Y van a ser muy felices con ello. ¿Qué más puedo comentar respecto a ellos? Los sabores. Debo de decir que sí son muy exactos. Sí me sabe a la fruta. No me sabe artificial, lo cual me gusta. Bueno, la densidad. Aunque en la caja realmente ya la encontré 65-35. Me parece algo bueno. No tenemos un 80-20 que podría costarle a nuestros algodones. Un 65-35. Un poquitito más denso, digo, menos denso que un 70-30. Pero, pues bueno, es algo normal para cualquier tanque, cualquier claromizador. Podemos vapearlo sin problemas. Incluso es hasta un poquito más ligerito que muchos líquidos que conocemos. Que ya veremos por aquí en el canal. Así que, pues bueno, debo de decir que son excelentes líquidos. Ahora vamos a darle al que más me agradó. Que yo creo que fue el de frambuesa durazno. Nada más para repetir tantito. Recuerden que todos estos sabores los pueden encontrar en nuestra página web. Que es www.blackvapor.com.mx Ahí lo pueden encontrar. Tenemos cualquiera de los ocho sabores disponibles. Así que, pues bueno, les recomiendo que si les llama la atención. Vayan a buscar los que se están agotando muy rápido. Sí, este líquido sí es de vapeo todo el día. Este sí lo vapeo sin problemas. Desde que despierto hasta que me duermo. No se me hace de esos que te hostigan luego, luego. Y es algo que me gusta también de esta línea. No es hostigosa. Ni aunque sea la dulce. No es hostigosa. Es muy rica. Hasta podría decir que es hasta un cierto punto fresca en los sabores. No en sensaciones. No en la sensación del frescor. Simplemente que es fresca en sus sabores. Tiene frutas muy frescas. Así que, pues bueno, banda. Recuerden seguirnos en nuestras páginas de redes sociales. En Instagram nos encuentran como black-vapor. Y en Facebook nos encuentran como blackvapor. Así que, pues bueno, banda. Ya sin nada más que decirles. Bueno, tal vez recordarles. Todo lo que vean aquí pueden encontrarlo en la página web. www.blackvapor.com.mx Así que, pues bueno, banda. Ya sin nada más que decirles. Les puedo decir que nunca renuncien a la vida. No dejen de vapear jamás. Y yo soy Black Vapor.